Muy buenas chicos, y aquí estamos otro día más en Assassin's Creed Syndicate Y como os dije en el capítulo anterior, hoy vamos a empezar la secuencia 7 A ver, el panel de asesinatos, aquí donde tengo todos los muertos Y secuencia 7, ok Secuencia 7, en política todo vale Abby y Jacob han matado a dos agentes de Crawford Starric Philip Toupenny, Toupenny, dos peniques Y Lucy Thor Pero la derrota de los templarios aún queda lejos Una conspiración para asesinar al primer ministro lleva a Jacob a las cámaras del parlamento Y a pesar de que Abby ha derrotado a Lucy Thor La búsqueda del sudario de Edén da un giro inesperado Ok, jugar Estimado señor Starric Hombres contratados, atacaremos mañana La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción definitivamente Gladstone será más manejable Que el padre, etc, etc Padre del entendimiento Así que Starric está metido en la política Debo entrar en ese club de Sinope y averiguar quién es B Anda con cuidado por el parlamento Por supuesto, como siempre Tu indisc... Reción en el banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la muerte Casi, tú lo has dicho Hablando de colapsos ¿Qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Jeje, hijo de puta que es Henry está investigando Estoy segura de que la cripta será nuestra Casi Casi Nuestra Exacto inventario ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Aquí tengo una misión de Jacob Y aquí tengo una misión de Eevee Y otra misión de Eevee ¿Vale? Que, ¿qué os parece? Como el capítulo anterior hicimos prácticamente Todas las misiones con Jacob Hoy vamos a hacer misiones con Eevee Solamente con Eevee Así que, pues tengo estas dos O aquí en Strand O aquí en la ciudad de Londres Bueno, prácticamente estoy aquí O sea, que me voy aquí Pero fijo de cabeza Vamos a bajar No, no, no ¿Sabes lo que es bajar? Que quiero que baje ¡Coño! ¡Pesao! Hola Eevee ¿Qué tal? ¿Por qué no has visto las pelotas? Tiene un corte más bonito Vale Por aquí Vamos por aquí Ahora por aquí Estamos ya ¡Sube! Joder, cuántas peñas hay ahí, ¿no? Hostia ¿Qué os pasa? Salvando la economía Vale, vamos a ver Eevee visita el centro de Londres Después de que Jacob asesina a Joe Penny Y me dan un arma de fuego Vale, perfecto ¡Jugar! Hola, eh ¡Abeli! ¡Acafileado ahí! Ah, no, eso no era A ver, ¿qué ha pasado? Su hermano ¿Qué he hecho esta vez? El asesinato de Chupenny Salen todos los periódicos Y... Por si fuera poco Alguien ha robado Las planchas de impresión De los billetes ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho Nadie Confiará en el banco O en la moneda de Inglaterra Habrá inflación Revueltas La producción se irá a América Para abaratar costes En resumen Gran Bretaña está acabada Ya que pasen La pata hasta el fondo Y si Devolviera las planchas De impresión al banco Bueno Eso ayudaría Es más Pondría en duda Las historias Sobre el asesinato De Chupenny Se recuperaría La confianza En la economía Decidido Gran Bretaña Seguirá en pie Si no es mucha molestia ¿Le importaría Destruir los billetes falsos Que encuentre Para que no entren En circulación? Cuente con ello ¿En serio? Vale 6 habilidades disponibles A ver Habilidades ¿Qué tenemos aquí disponible? Tengo 12 puntacos Y con esos 12 puntacos Yo creo que voy a hacer Lo de la carreta Nah Voy a pegarle fuego a todo Vale Aquí Ejecución Comprar ¿Qué más? Esta Comprar Y esto Comprar Mutilación Vale Ejecución 2 O pistola No sé No sé cuál pillar Yo creo que ejecución ¿Qué más? Vamos a dar Alcanzado Un nuevo nivel Nivel 9 Vale Y ahora pillamos Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pues 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 La pistola Me faltarían 12 puntos Para tenerlo todo Pues son 6 de aquí 4 de aquí Y 2 de aquí Perfecto Vale A ver Inventario He subido de nivel Así que Tendré que ponerme capas nuevas Ejemplo Esta de nivel 9 Me la podía poner Perfecto Colocada Esta la puedo comprar Solamente comprar Vale Como veis Estoy comprando Todo lo que está a la venta Tanto capas Como cinturones Armas Tengo todo Por ahora Lo que se puede comprar Esto está equipado ¿No? Vale Si Perfecto Atuendos Lo mismo de siempre Vale Armas Tenemos este Cuchillito Un mono Pero Es nivel 7 Creo que tengo Uno nivel 9 Que prácticamente Hace el mismo daño Joder Puta mierda Y el bastón Aturde Pero le quita letalidad Vale Voy a quedarme con este Vale Guanteletes de asesino Tengo este Que está muy chulo Que se llama la quimera Armas de fuego La que nos dieron En la última misión Revolver modelo 3 Capas Ya me lo he cambiado Colores A ver Que colores Que me quedaría bien A este traje Camensita chulo Pero es que resulta Que este Prácticamente es igual Vamos a dejar así Conforme está Que está chulo Y mejores equipos De herramientas Pues solamente Nos faltaría Mejorar los cuchillos Que imagino Que me lo dará En el último barrio Que desbloquemos Vale Seguimos jugando Tenía que seguir Al A ver Y lo vamos Y lo vamos Corre Resulta que es imposible Diferenciar los billetes Reales de los falsos Con esas planchas De impresión Sí que me impresiona Con esa barba Estúpida Estúpida En fin Ya lo he dicho Cuando el pueblo No confía en la moneda Ya están empezando Los disturbios Ajá Confío plenamente en usted Señorita Frye Pues no se nota ¿Vamos o qué? ¡Movete! Vale Encuentro al falsificador Vale ¿Dónde está el falsificador? Ahí está el falsificador Persiga al falsificador Uh, uh Casi me pilla Vosotros Seguidme No quiero que me roben De camino al carro Los falsificadores ¿Has visto las revueltas En el banco? Pueden hacer todo el ruido Que quieran No les daremos las planchas ¿Qué más Le dará? Si lo que lleva encima No es dinero De verdad Sí, es de verdad Porque tenemos Las planchas De impresión Vale ¿Has oído A la muchedumbre? Es como si todo Londres Se revolucionara ¿Te extraña? No es cosa nuestra No puedo creer Que Jacob Haya arruinado Toda la economía Venga A menos para tanto Tienes razón Actúa sin pensar Y no se arrepiente De nada Vale ¿Qué que se va? Joder 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 ¿Pero por qué no se pone en el carro? ¿Qué hago su puta madre? No, esto no Esto es mierda Vale, 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 vale Va despacito Esto por aquí algo Vale, va despacito No es tanto Unión prensa va Pero ahora sí voy a ir rápido ¿No? ¿No? Sí Pacico A ver Perseguimos Despacito Que no va rápido Venga Tiki, tiki Doce cacabe Le tiene mi No Es que esto de perseguir Es un poquito Un poquito aburrido Bastante Vale, ya lo que Quema el dinero falso ¿Y dónde está el dinero falso? ¿Dinero falso? De este sitio confinado Sí, señor La de este lugar Como si fuera El banco de Inglaterra Entendido, señor Vale Pero no se está De lo falso Vale Vamos por aquí A ver A ver Vale, dale La mierda La has cagado A ver Donde está el dinero falso Aquí hay dinero, ¿no? ¿Quemar? ¿Quemar? ¡Ven de fuego! A ver Tiene que haber más dinero por ahí Ah, no Ya está Pues solamente Nos falta robar A ver Y se acerca por aquí Disimuladamente ¡Apuñadada! Ya cojo por aquí Y robo las planchas Ahora las Llevaré de nuevo al banco Deja Entrar a los civiles Al banco ¿Omor? Deja Entrar a los civiles Al banco Vale Eh Uy Estoy tomando por culo, ¿eh? Voy a coger la carreta Y voy a ir despacito Aunque sea Baja 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 Ahora sube Vale, montamos Llegamos Se retorce a la carreta Hacia atrás Quieto Quieto Ahora para adelante Ah, pero no estaba tan lejos Está ahí el banco Ya Eh Vamos Vale, ¿y ahora cómo no dejo entrar a la gente al banco? Para A ver No me iré de aquí sin mis libras, chelines y peniques, señor ¿Ahora? Venga Sígueme Secuestra Vale Recojo Mira, ya ha entrado Jujú Gatos para dentro A ver Imagino 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 Que entre la gente No, 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 no No dejéis que escape Tengo que hacerme anónimo Venga, iros ¿Por qué no vais? Venga Venga Iros Por favor A ver No se van Sí, me he ido ¿Ahora qué? ¿Puedo volver ahora? ¿Puedo volver ahora? ¿Puedo volver? Ahora Vamos de aquí A tomar por culo Pasar de mí Coño Contra la puerta no Hijo Hijos de fruta No 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 me ves Mira que me he encontrado Sube Y Sube Mío Vale Vamos a ver Por dónde Se sale mejor Espera, espera, espera Habla con Overlink Está allí Casi Que no era A ver Bajo por aquí Es una misión de Ibi Bastante Flojilla, eh Voy a preferir otra mejor Que no que lo del dinero Cabrones Eh Ya está Dinero quemado Y eso Y eso devuelto Vaya Los periódicos londinenses Dicen que no fue más que un engaño No más revueltas Hemos recuperado la confianza en los bancos Esta noche patrullaré tranquilo Señorita Fry No sé cómo agradecérselo No me he hecho pirata Me alegro de haber evitado una catástrofe Aunque Jacob debería de agradecérmelo Vale Secuencia 7 Salvanta la economía Completado Con los dos desafíos Y nos han dado un arma nueva Que seguro que va a ser una puta mierda Continúa A ver El arma nueva Inventario Armas de fuego Lo he dicho Una puta mierda ¿Qué cojones es esto? El aniquilador Pedazo de pistola Está más chula Aquí está Aquí está ¿Cómo no le he visto yo? ¿Eh? ¿Y entonces esta? ¿Esta es una mierda? No, 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 no Prefiero esta, mira Y algo mola Y además tengo para mejorar La mejora de equipar Ahí está, el pepino de pistola Ahora sí Vale Siguiente misión de IV A ver dónde estamos Estamos a tomar por culo de cualquier sitio Vale, aquí Vale, vamos a hacer un viajecito rápido hasta aquí Confirmar A ver, ahí tengo el de Jacob Y el de IV, ¿dónde está? ¿Dónde está misión de IV? ¿Dónde está aquí abajo? Vale, perfecto Bajamos, salta Vámonos por aquí Que está cerquita Vale Y el de Jacob tampoco está muy lejos que digamos A ver, vamos por aquí Aquí, por aquí, por aquí ¡Hombre! ¿Qué pasa, pirata? ¡Apu! ¿Qué tal la Ivy la ha vendido Flourish? Secuencia 6 Cambio de planes Surge una nueva revelación en la búsqueda del sudero del Edén de Ibi Diagrama Venganza Púrpura ¿Qué coño será eso de Venganza Púrpura? Vale, jugar Coño El Sar Dígame una vez más a dónde vamos Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne Marcada con la misma insignia que tu llave Fecha 1847 ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta Alteza Le presento a la señorita Ivy Fry Señorita Fry El Marajá Dulipsin Un placer, Alteza Amigo mío Se han llevado los planos que solicitó ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick O algún empleado suyo Imaginaba que reconocerían el nombre Sé dónde están Pero los custodian con esmero Eso no se da ningún problema Eres un mierda, macho Venías por los planos ¿Y tú les han robado? Ay, mierda, príncipe ¿Qué plan? ¿Qué plan? Uy, tú quieres meterme en ficha, cabrón Adentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos Y nos reuniremos en el tren Tenga cuidado Vale Vamos a ver Usa dos veces a Harry como distracción ¿Y cómo uso yo a Harry como distracción? No entiendo ¿Cómo uso yo a Harry como distracción? No tengo nada Para utilizarlo No entiendo No entiendo Ah, espérate ¿Lo mismo? No ¡Con la calle de uso! Ah, vale Tengo que hablar con él Joder Más con todo tú Yo también Venga ¿Qué te cuesta, macho? Venga Distrae ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal Provocaré una pelea con los guardias Y usaré una bomba de humo para escapar Y entonces yo aprovecho la confusión ¿Listo? Por supuesto Vale ¿Y cómo te uso? No entiendo Nada Nada Mierda Vale, Harry Vale Vale, ahora Distrae Mirad por aquí Un asesino Yo me he hartado de tu impertinencia Mejor cállate si sabes lo que te conviene Lamentarás haberme Baja Cabrón No son estos ¿Qué es eso? No sé lo que cogió Vale Aquí hay otra cosa A ver Por aquí Por aquí Por aquí A ver A ver ¿Dónde está Apu? Apu Espera 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 ERB Distrae Vale Ya no te necesito más Ya me encargo yo A ver, vamos por aquí Mierda, mierda Vamos por aquí Este de aquí, por ejemplo Muere como un perro No puedo Nada, uno menos Otro menos Vale, subo por aquí ¡Tú, muere! ¡Recoger! Vale, vamos a ver si es esto No Tampoco ¡Qué da! ¿Cómo han reconocido? Tampoco Joder ¡Uy! ¡Hostia! Vamos, dentro ¡Mio! Nada por aquí Tengo que preguntar dónde están los planos Secuestra templario cercano Tienes el templario Que no quería matarlo A ver Vamos a ver A ver A ver si este lo puedo secuestrar ¡Vaya, por Dios! Dos y vi Vamos a ver Vamos por aquí Por aquí Puedo hacer esto Ahí Hay que se maten entre ellos, ¿no? Vale, vamos a ver Secuestra a un templario cercano Por ejemplo, uno de estos me vale Calle 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 Baja Baja Yala Se lo juro, señorita Aquí Al hombre que viste como Los guardias se lo llevaron Henry ¿Y los planos robados? ¿Dónde están? ¡No me pierdas! Los planos La misión Vale Muerto Encuentra a Henry ¿Dónde está Henry? Está cerca A ver ¿Dónde se lo han llevado? ¿Dónde lo habrán matado? O Te quedas Te quedas sin Echa un kiki Y vi Coño ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los niños de Clara Tienen al señor Henry No pudimos evitarlo Pero le di un mordisco a uno Se lo han llevado en un carro rojo Pero no llegarán demasiado lejos Una rueda parecía a punto de salirse Puede ver las huellas del carro Se nota como se tambaleaba A ver ¿Dónde está Henry? A ver A ver Seguimos por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Eeeh Chávez Lo mismo está tomado por el culo Está haciendo idiota ¿Qué coño es esto? Vale Son estas de aquí Seguimos por aquí Me parece que te voy a robar Bonico Porque me canso De ir andando Buen chico A ver por aquí Ahora por aquí Seguimos por aquí Vale Esto recto Mata a dos guardias Con barriles colgantes No me hagas Eh Eh Ahora vamos a ver A hablar No se Nada sobre el carro Pero han estado sucediendo Cosas raras Hoy por aquí Gente desagradable De todo tipo De un lado para otro Armados hasta los dientes No me gusta un pelo No te preocupes Bonica Vale Vamos a ver ¿Dónde hay barriles? Colgajosos Tengo que matar A dos guardias Con barriles colgantes ¿Pero dónde están los guardias? ¿Y dónde están los barriles? Coño Que no veo ningún puto barril Que guapa Ven aquí Que te voy a dar lo tuyo Toma Nada, eh Si el problema está En que no veo barriles ¿Cómo voy a matar A gente Con barriles Si no hay barriles? ¡Epa! Vamos por aquí ¿Dónde está Henry? ¿Dónde está Henry? Eh, baja, baja, baja ¿Eso puede pasar? No Eh, ¿y los barriles? Sigo buscando los barriles Colgantes, eh Y yo sigo sin ver barriles Mira, ahí hay barriles Ahí hay barriles Vale, 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 vale ¿Y cómo coño llego yo a este ahí abajo? ¿Eh? 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 Tranqui ¡La mierda! Pese a yo a robarme Mi osito moreno Ven aquí Vale, vamos a ver ¿Tú tienes algo que decirme? A la iglesia Lo mismo en la iglesia hay un paseízo secreto o algo Vale Están muertos Aquí Vale, lo mismo Lo mismo es el punto de entrada ese Ah, míralo ¡Hala! ¡Baja! Bueno, campeón no, campeona A ver ¿Vamos bien por aquí? Yo creo que sí Aquí te voy a dar un poquito de acero A los barcos A ver, por aquí Madre mía ¿Y tengo que matar a dos tíos con los barriles? Espera, 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 espera ¡Qué demonios! ¡Qué te cae! Campeón Vamos a sacarlo Medicina al máximo ¿Está volviendo en sí? No lo sé Hemos dado una buena paliza No me extrañaría que tardase un rato ¿Cómo lo has dejado tonto? ¿No es un asesino? No podemos dejarlo mucho más tonto Vale, voy a intentar matar a este Ahí Para que estos dos se acerquen ¿Por qué lo traes aquí? El hombre es un asesino No queríamos que se escapase antes de que pudiese interrogarle Hemos hecho mal A ver, acercaros Los dos A ver, acercaros ¡No! Solamente he matado uno He fallado He fallado He fallado Pero bueno, tengo un cofre Pero he fallado Vale, vamos a ver Harry Harry, estás bien Harry ¿Por aquí hay algo? Por lo mismo quizás hay No creo No hay más cofre, ¿verdad? Digo, más cofre Más barriles colgantes Más barriles colgantes ¿Verdad? Ese era el último Bueno, nada Vamos a liberar a Henry Eh, que es por detrás ¿Por qué no liberas? Ah, que es por detrás Me arresto una rata por la cara Vale Vale Eh, todavía no me da como fallada Pero yo creo que sí Sí, no, la habré perdido ya Ya no Ah, no Mira Coño, corre Ojo de puta Ahora Muerte, muerte ¡Bah! Completa Y yo que le trataba Joder En serio Sube No, si al final me lo matan A morrinito Morrinito Sesti Morrinito Sesti Vamos Siguiente Morrinito Sesti Coño Puta madre Pesado Que lo matan ¿Quieres dejarlo? Tiradores arriba ¿Dónde? Joder Pero tú ¿Qué pollas has dado, cabrón, este? ¿Qué le han matado? A ver, este me lo cargo yo Bueno, este no Esta Te encontré ¿Qué se ha encontrado tú? Asquerosa ¿En serio? ¿De verdad, tío? ¿Que te van a matar? ¿Qué va? ¿Para ya? Otra porreo Míralo Vas a parar, cabrón Al final lo matan Por idiota ¿Lo hemos salvado? ¡Puah! Lo hemos salvado por los pelos ¡Minute! Que la señorita Nightingale Debo encontrar la cripta Antes de que Starric Consiga el sudario Hablaremos con el Maraja Yo hablaré con el Maraja Usted vaya Que le mire en la cabeza Lamento que mi captura Desbaratase tu plan Estaría más seguro En el tren Aunque halles la cripta No puedes entrar en Buckingham Sola ¡No estaré sola! Lo veré de vuelta En el tren Señor Green Vale Perfecto Diagrama de Venganza Púrpura Veremos que narices La verganza La verganza La verganza púrpura Ok Creo que he conseguido Dos diagramas Dos mejoras A ver Que eran las mejoras Y Puedes ir a un motel ¿No? ¿Eh? A motel A motel Vamos Separa su Que corra el aire Que corra el aire Wolfo Vale A ver ¿Qué teníamos aquí de diagramas? Creación Mejoras Perfecto Tenemos las mejoras De los cuchillos arrojadizos No tengo dinero No tengo dinero ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué mejoras? Mira tengo para hacer unos guantes Ah no Porque falta el ópalo Vale Esto es Tiene un traje más chulo ¿no? Atuendo que combina Realiza con oscuridad Su completo brocado Complejo brocado Añade un toque de clase A las siniestras andanzas nocturnas Está chulísimo El traje la verdad Pero necesito Torque De Boudica Vale De acuerdo Vale Para una cosa me falta dinero Y para la otra me falta El objeto En sí Vale Vamos a ver Cuanto tiempo llevamos Yo creo que lo vamos a ir dejando ya Porque si no se me va a hacer muy tarde Entonces En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Creo que vamos a empezar ya A liberar la zona de Westminster ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser la mejor opción Así tendríamos ya todas las zonas liberadas Tendríamos muchos más puntos de habilidad Y ya empezaríamos a hacer Lo que vienen siendo Los recuerdos Pero eso ya otro día Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale un gran like Si es la primera vez que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao Tengo mi dinero